Claramente los tres mejores Estados Unidos Se nota La cago la wea wea La cago esta wea La cago Oh la cago wea La cago esta wea Oh la cago wea Hola a todos Quiero que sean muy bienvenidos A un nuevo video Les cuento que el dia de hoy Como pueden ver estamos aquí en las dudas Estamos acá en Ritoque Porque como pueden ver de fondo Vinimos a probar unos Kanan Bastante entretenidos Estamos acá con Kit Que les vamos a mostrar después Quien esta descargando su buggy Porque el va a ir a competir Próximamente a Estados Unidos A Las Vegas Donde se va a hacer una carrera bastante larga Por lo que como esta es una carrera como de 10 a 12 horas Va a estar muy muy entretenido Acá esta el Kevin Cagado de frio Cagado de frio Hoy nos tocó mal día Nos tocó mal día Nos tocó día nublado Como pueden ver Con un poquito llovizna Pero vamos a ver Esta es la bestia que se va a probar el día de hoy Este es un Kanan Increíble ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! T-'cycl ¡Suscríbete al canal! pero vamos, hay que pasarla bien, es lo importante y practicar. Se nos va a pasar el frío en 5 minutos y vamos a entrenar y para que acá disfrutemos lo que hacen estas máquinas. A ver, a ver, este es un motor 900 turbo, nos comentaban, no? Sí, este es un motor 900 turbo, un Maverick X3, un Can-Am, originalmente este tiene 194 hp, ok, pero con repro y algunas modificaciones que tiene este vehículo anda alrededor de los 215 hp. ¿Y esto? ¿Esto sí que no pesa nada? No, no pesa nada, está menos de 900 kilos, 800 y tantos kilos. Así que vamos, vamos a andar bien, vamos a disfrutar. Hay que probar, hay que hacer un poquito de frío, pero da lo mismo. Oye, increíble, miren la suspensión ahí, todo el recorrido que tiene el resorte acá, no, yo la verdad es que nunca, nunca andaba un uno de estos, nunca me he subido ni nada de eso, así que vamos a ver, así que pasamos un poquito mía por ahí. Dicen que es loco esto. Bueno, más allá de pasar miedo, no, el miedo se pasa, se pasa, así, vamos fuerte, vamos fuerte, hay que ir dependiendo de cómo te vayáis sintiendo al lado también, pero no es lo mismo ir de copiloto y no saber cuándo ir a una luna. Es que el piloto sabe lo que va a hacer, pues el copiloto va a ir lo que venga, no? Exacto, el copiloto tiene que asumir lo que venga, nada más. Así que bueno, bien amarraditos por último ahí, son cinturones de cinco puntas, bien amarraditos, pero qué increíble esto, miren, qué increíble, Dios mío. Entonces ya lo vieron, vamos a entrenar, la verdad es que bueno, en verdad Rodrigo va a entrenar, yo la verdad es que voy a estar ahí acompañándolo y todo eso. Vamos a ver, vamos a ver si es que lo acompañamos en Las Vegas, todavía no lo sabemos, pero tenemos acá todas estas dunas, es mi primera vez en dunas, nunca he andado en dunas, bueno la verdad es que una vez anduve, pero como muy muy paseo, así como full, full, full a fondo, la verdad es que no. Y es primera vez en un bug y la verdad es que me habían invitado harto, distintos amigos y todo eso, y la verdad es que nunca habíamos coincidido. Y ahora se propuso y se hizo. Hoy lo más increíble es la, miren la posición de la suspensión, va como acá, todo el recorrido que tiene, de verdad, bueno, esto tiene que tener una suspensión increíble, obviamente por todo lo que es el off-road, como pueden ver, miren toda la distribución acá, miren, y acá también, acá también está curioso, miren, miren, cacha. Hoy el rodabrigo como pueden ver es full, full, full off-road, acá andan el jeep, en los pisos por jeep, miren lo equipado que está, nos vinimos en un viaje en Santiago Viña, Santiago, bueno, Ritoque en verdad, muy cómodo, muy muy cómodo, y atrasito del jeep tenemos el carro donde venía el buggy, no, va a estar entretenido este día, va a estar entretenido, miren las pizaderas, estas son las pizaderas que en algún momento me gustaría instalar, miren, qué nivel, qué nivel, te subes, cierras y para arriba, y no pasó nada. Además el día de hoy vamos a estar probando esta nueva cámara, esta es una DJI Action 2, cortesía de Red Bull Chile, ahí en conjunto con Drone Storage. Como pueden ver, lo entretenido de esta cámara es que funciona con magnetismo, yo por ejemplo ahí la separo completamente, la puedo usar así solamente, la puedo usar así solamente, miren, ahí está el lente en la pantalla, la conecto, y al conectarla tengo más batería porque esta la entrega más batería, y además la tarjeta SD, así, obviamente la batería dura mucho menos y la memoria también dura menos porque es una memoria interna, pero es una cámara muy brutal, de hecho graba 4K con 120 FPS, de hecho si se fijan ahora ando como con una especie de collar, y como funciona con magnetismo me la pongo así de simple, y pueden ver la toma que se va a lograr con este ángulo. El día de hoy también nos acompaña este, este también es un canán, miren que entretenido, de paseo me imagino yo, la verdad es que soy poco entendido, pero no, por eso va a ser menos entretenido andar en esto, miren, ahí con su barrita de led arriba, todo eso, que entretenido, que entretenido va a estar el día por acá, todavía sigue engarguando un poquito, así que la lluvia no nos acompaña, pero estoy nervioso, estoy nervioso, si, estoy un poquito nervioso, ya. ¿Cómo se viene esto? El izquierdo acá, y el derecho allá. Acá me afirmo. Ok. Acá me afirmo. 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 ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Un poquito de agüita vamos a tomar ahí porque... Uy, la cago. La cago esta. Es como la montaña rusa. Generalmente, es peor. Subir, bajar, no sabéis que se viene. Frenar, acelerar, salto, culpa, o sea... No, la cago esta. La cago. Allá va Pablo Quintanilla. Corredor de La cago. Cuando estábamos allá donde estábamos parados Donde estábamos parados allá Sí, sí, sí. Ahí Pablo viene y se ve unos saltos. Sin respeto. Nos decía Rodrigo que Pablo salta entre una y una, literal. Nosotros obviamente tenemos que frenar antes de la bajada, obviamente para no volcarnos ni nada de eso. Pero él no. Él sigue derecho y vuela. Entonces vamos a tratar ahí de ver si es que de acá se puede ver un poquito lo que hace. Porque... Para andar en esto hay que estar loco. Pero para andar en moto hay que estar el doble de loco. Bueno. Oye, me acabo de bajar del buggy. A fondo. Oye, parea, parea. De hecho estoy un poquito mareado. No sé si habrá sido porque no me... no me oriento bien donde es pura arena y todo eso. Las bajadas están acuáticas. El auto anda bien. Copia el terreno bien. Y aparte del kit que tiene una muñeca. Bueno, para algo compite y todo eso. Veníamos en ese rectón como a 120. Se plantó en los frenos. Wow. Que increíble. Que locura, Dios mío. Que locura. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Quiero... Quiero uno, quiero uno. Siempre me pasa lo mismo. Cuando voy a los drift, quiero un auto drift. Cuando vengo a los buggy, quiero un autobuggy. Y así. Pero bueno. Increíble experiencia, verdad. Increíble la que estamos viviendo aquí. En RITOK. Entonces ahora le tocó al amigo que estaba manejando este. Subirse al X3. Vámonos. Oh, la cagó, weón. Como suena el auto. Como suena el auto. No, de verdad se ve. Uno de repente cuando está como arriba del auto como que siente que va fuerte. Pero cuando uno lo ve de afuera como que no se ve tanto. Acá yo siento que de afuera igual se ve así como violento lo que está pasando. Oh, oh, oh. Violento. No, de verdad estoy... Estoy como... Arrastrando la cosa. Como que no quiero subirme todavía. Porque ahora supone que vamos a ir para atrás. Estamos esperando de hecho un casco que se le quedó a mi amigo... ¿Se me quedó a mí? Bueno, se me quedó a mí. O sea, traje uno nomás porque no sabía que iba a venir el otro bubi. Entonces dije ya, si traigo un puro casco vamos a ir turnando el uno al otro. Pero estamos esperando el casco de acá porque nos vamos a ir para atrás al fondo. Un viaje más o menos largo. Y me dijeron que ahí la guaja es segura. Así que estoy como con miedo. De verdad nunca me había mareado tanto. Los drifts como que se marean un poco pero se recupera rápido. Pero acá de verdad no sé qué será. Yo creo que me desoriento un poquito con la arena y todo eso. Pero... Vamos a darle. Hay que respirar. Aire puro. Llegó el momento. Nos vamos para el fondo ahora. Dicen que es cuático por allá. Así que lo vamos a descubrir ahora. Por lo menos hay piloto. Hay piloto así que todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Bueno yo creo que ustedes lo vieron ahí. Oye de verdad había un momento en que pensé que la suspensión no iba a dar y estaba. Unos hoyos así. Unas muñecas también ahí lo decíamos. Oye fuerte. Fuerte 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 lo tuyo. Ha habido un problema en la cabeza yo creo ahí. Porque bueno. Como se tiraba. Ustedes lo van a ver ahí en la GoPro. De repente no sé a través de las cámaras como que no se nota tanto. Pero yo estaba en su momento asustadito. Pero confiado. Confiado en el piloto. Y fuerte 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 fuerte. Pero se pasó bien. Bueno estamos ya. Bueno está. Estamos como que suena mucho. Ya todo cargadito allá. El de atrás también se portuvieron. Había como. En parte donde la suspensión como que no lo acompañaba. Pero bueno. Pensemos que no es un buggy para eso. Sino que. Es como más de paseo. Más utilitario. Pero este de verdad. Superó. Completamente las expectativas mías. De verdad. Guau. Guau. Como que la zona abierta y todo eso. Ya entré. Como de subir. Guau. Después bajar y todo eso. Entré. Pero ya los caminos cerrados que fuimos viendo. De verdad. Es. Extremo. Es extremo. Uy. Y Rodrigo me comentaba que. Que la carrera que va a correr en Estados Unidos. Básicamente. Como esos caminos de ahí. Muy muy rápida. Mucho salto. Roca. Todo. Entonces va a estar. Brigido. Ah. Bueno. Ahora. Vamos a ir a ver a Pablito Quintanilla. Que dijo que iba a saltar. Así que vamos caminando. Tenemos que llegar ahí arriba de la cruz. A la concha de su madre. Pero todo sea por ver ese salto. Dicen que un doble salto. Así que. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Claramente. Nos trae el mejor estado de eso. ¿Se nota? Uy. La subida a Terno. Impecable weón. Oye. Rodrigo. Tremenda experiencia hermano. Oye. Nada. Agradecido acá. Acompañar a lo que es un entrenamiento del bubi. Impecable. Impecable. Oye. Pero cuéntanos un poquito más de la carrera. De que se trata la que van a correr en Estados Unidos. Mirá. Ahora voy a correr la Min 400 en Las Vegas. Ajá. Cachai. Una carrera de desierto. Desierto en el desierto de allá en Las Vegas. Cachai. Se trata de laps. Laps en el desierto. Categoría UTE. Así que. Va a estar a full. A full. A full. A full. Ya corren 200 buggy. Chuuu. Así que. Es súper peleado. Simplemente decir. Ir a lo topo. No se puede aprovechar en nada. Pero. Pasarlo bien. Así que. Esa es la ciencia de todo esto. Subirse. Disfrutar. Si no lo disfrutás. Mejor no te subáis. Exactamente. Exactamente. Así que. Pero dime tú. ¿Cómo lo pasaste? No. Yo la verdad. Para serte sincero. En un momento tuve miedo. Tuve miedo. Pero. Es que. Buen piloto. Buen piloto. Y se pasó excelente. Yo nunca había estado. Lo que pasa. Desconocido. Algo desconocido. Se escucha. Se ve. Dicen. En el carrito de bol. Pero mira. A huevo. Pero mira con lo que se encuentra ahí. Es otra cosa. No se achica con nada. Cuando estuvimos en los caminos chiquititos. De verdad. Impecables. Por lo tanto. Impecables. Estamos acompañando allá. Las Vegas. Así. Acá. De verdad. Bueno. Desde acá. Es de Ritoque. Nos despedimos. Nos vemos. Hasta luego.